Amigos, hola, hoy os voy a traer un vídeo que es para desayunar o puede ser también para cenar, puede ser un sustituto de alguna de las comidas y es un batido de plátano, de zumo de naranja, de mango, de dátiles y de semilla chía ya sé que suena muy completo, de hecho es que es un batido súper completo, está súper rico es para toda la familia, da igual que sea para niños, da igual que sea para los papás, para los novios, para los amigos está buenísimo, lo tenéis que probar en casa, de verdad, haced la receta y me decís en los comentarios qué es lo que os ha parecido yo estoy súper contenta porque llevo ya un año y medio como vegetariana como os conté en mi vídeo de 50 cosas sobre mí, que si queréis ir a checarlo, la verdad que está en mis vídeos de este canal pues sí, me operaron dos veces en un quiste de ovario, la primera vez fue cuando tenía 19 años y la segunda vez fue en mayo de 2017, o sea, esto hace ya, pues va a ser, no, en mayo de 2015, la segunda vez así que va a ser ya aproximadamente dos años de esa operación y después de operarme de ese quiste ovárico, es como que mi cabeza hizo un clic, ¿no? y dije, yo tengo que cambiar la forma en que me alimento, tengo que hacer hábitos más saludables yo comía mucha comida chatarra, comía mucha fast food, comida rápida, comía muchas hamburguesas, muchos perritos, nada casero comía... la verdad que la fruta siempre me ha gustado mucho, pero comía demasiadas pocas verduras ay, pues perdonad, que es que se me queda la garganta y necesitaba desayunar y nada, y se me ha ocurrido empezar a haceros recetitas acerca de cocina saludable porque me encanta, porque me siento muchísimo mejor, estoy con más energía, estoy más feliz es como que siento todo más intensamente, la naturaleza, los animales mi ser interior, me siento muchísimo mejor, lo siguiente que quiero aprender es yoga porque me la han recomendado muchísimo y la verdad es que tengo muchísimas ganas de aprender tai chi, yoga, y la verdad es que espero que os guste muchísimo la receta la vais a preparar en un momento y nada, espero que veáis mi receta de las fajitas vegetarianas que la tenéis que subir el viernes pasado, también con el helado de plátano y también tengo dos vídeos de hamburguesas veganas una es de hamburguesa vegana, con remolacha, con cebollita está buenísima, tiene también lentejas cocidas y tiene arroz porque ya sabéis que las legumbres, si las combináis con cereales las lentejas con arroz, tienen muchísimo, absorbéis muchísimo mejor las propiedades del hierro que tienen las legumbres entonces, siempre que vayáis a comer lentejas, como siempre, pero cuando os acordéis le añadís un poquito de arroz a las lentejas, o a las judías pintas o a las lagunas que más os gusten, que son los garbanzos y eso es una maravilla para vuestra salud aparte que están súper ricas las legumbres también tenéis que consumir frutos secos y sobre todo muchísimas frutas y verduras crudas, embatidas, en el smoothies como más os guste, pero tenéis que comerlas que es súper saludable y es lo que os va a ayudar a manteneros realmente sanos, vitales, felices para poder hacer todo lo que os apetezca durante el día y para estar bien y feliz y a gusto, como hay que estar, ¿no? y no enfermitos, ni caer en enfermedades, ni quistes, ni en problemas de ningún tipo y bueno, la otra receta de hamburguesas que tengo es de... esas de garbanzos, con almendras y con manzanas picadas y está buenísima, de verdad, tenéis que ir a verla a mi canal así que yo os dejo que me voy a desayunar que me tengo que ir corriendo, que tengo un día que tengo muchísimas cosas que hacer pero tenía que deciros todo esto porque os echaba muchísimo de menos tenía muchísimas ganas de que bueno, ahora que empieza la primavera de que llevamos, bueno, llevamos casi un mes de primavera y la verdad es que apetece muchísimo comer más frutas, más verduras, más saludable así que si te ha gustado este vídeo, échale un like cuando consideres que lo has visto y que te ha parecido interesante suscríbete a mi canal en el botoncito rojo ya sabes que tengo otro canal secundario que se llama Step by Vlogs así que ve corriendo a ver si te gusta y ve los vídeos que tengo de viajes, de escapadas, excursiones y cositas así voy a ir subiendo más cositas en cuanto pueda y nada más, que os quiero muchísimo y que vamos a empezar con la receta Adiós para los ingredientes vamos a necesitar un mango maduro vamos a necesitar zumo de naranja aproximadamente 7 naranjas vamos a necesitar también un plátano bastante maduro de 4 a 6 dátiles y 2 cucharaditas de semilla chía si ese día os levantáis con un poquito de ganas de dulce le podéis agregar un poquito de chocolate este es 100% natural y bueno, la verdad es que está muy rico y es vegano la semilla chía es preferible que la hayáis remojado previamente en agua si no os ha sido posible, bueno, está bien pero yo recomiendo que la dejéis en agua de 2 a 3 horas porque crea una masa gelatinosa que es muy buena para la salud y la verdad que es muy recomendable la semilla chía, sobre todo remojada ahora le vamos a agregar el mango maduro y ahora le voy a agregar los dátiles y le voy a agregar el plátano madurito ahora lo que vamos a hacer es licuarlo muy bien en la licuadora y listo esto está ya listo para comer para desayunar es algo maravilloso está buenísimo tiene un montón de propiedades por los ingredientes que lleva y es súper nutritivo a desayunar está buenísimo yo no le he agregado al final el chocolate porque entre los dátiles y bueno y un poquito el dulzor del mango la verdad que está bastante dulcito dulcecito el plátano también es algo dulce es un alimento muy completo es un batido muy bueno y muy saludable espero que lo hagáis en casa a todos porque la verdad es que merece muchísimo la pena y hay que tomar ya sabéis que muchísimas frutas y verduras crudas así que espero que os haya gustado muchísimo yo tengo redes sociales tengo twitter, instagram, facebook todos arroba stepbyester espero que vayáis, os suscribáis espero que probéis este batido maravilloso está riquísimo como decía antes es que esto tiene un montón de propiedades la verdad es que es súper saludable tenéis que probarlo todos en casa y como siempre nos vemos en el próximo vídeo también quería deciros que justamente el viernes anterior subí un vídeo de fajitas vegetarianas que está buenísimas de verdad os animo a todos a que las probéis y que las hagáis en casa y también un helado de plátano con fresas con frambuesas, con arándanos que está buenísimo de verdad así que si os gusta el plátano, os gusta la fruta y os gustan los batidos y sois veganos, vegetarianos o si coméis de todos igual hay que comer muchas frutas y verduras crudas es muy saludable así que espero que nos vayamos súper súper pronto en otro vídeo os quiero muchísimo y todos a desayunar y besitos y os de muy felices